¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Evelyn y en el video de hoy te voy a mostrar cómo puedes hacer un look ahumado en tonos neutros. Lo que voy a colocar en la zona de mi párpado va a ser un poquito de base de maquillaje. Tú puedes utilizar ya sea un primer de sombras o también algún corrector. De todas maneras te va a ayudar muchísimo para que tus sombras te queden bien pigmentadas y te duren más durante el día. Yo me estoy ayudando con esta brochita para colocar muy bien mi producto de esta manera. Y una vez que ya colocaste tu corrector voy a utilizar esta body blender para poder difuminar muy bien la base. Voy a hacer así a toquecitos. De igual manera también te puedes ayudar igual con tu dedito. Lo haces así a toquecitos y listo te va a dar el mismo acabado. La única diferencia de hacer una body blender es que va a retirar un poquito del maquillaje que colocaste o del corrector. Pero con tu dedo solamente lo haces así y se te queda el mismo producto y ya nada más lo difuminas muy bien. Vamos a colocar así de esta manera en la zona de nuestro párpado móvil de esta sombra a toquecitos. Y van a colocar así y vamos a ir subiendo poco a poquito. Voy a tomar un poquito más estas sombras de Bisú. La verdad la pigmentación es muy muy buena. Voy a tomar un poquito más y nuevamente coloco aquí el exceso de la sombra y voy a ir subiendo. Ya tenemos este acabado con la misma brochita. Solamente el borde de nuestra sombra la vamos a difuminar sin tocar la zona de nuestro párpado móvil. Solamente el borde. Voy a tomar esta sombra individual de Bisú. El tono es el número 5 y el tono es metal. Con esta misma brochita voy a tomar un poquito de esta sombrita también. Voy a tocar aquí de esta manera en forma circular sobre mi V externa. Traten de hacerlo sutil para que así el color no se barra. Tomo un poquito más y primero toquecitos coloco el tono. Lo colocamos así y luego lo vamos a ir integrando con el otro tono. Voy a tomar esta sombrita individual de Bisú también. El tono es el número 12 y es oro viejo. Tomo un poquito con esta misma brochita. De esta manera toquecitos voy a colocar aquí sobre mi párpado móvil. Pero ese tono solamente lo voy a llevar a la mitad. Háganlo de esta manera así muy muy sutil. Sin jalar tanto la sombra. Solamente así a toquecitos. Voy a agregar un poquito más de esta sombrita. Voy a tomar nuevamente de esta sombra de color ámbar. Voy a tomar muy poquita. Y esta sombra la voy a colocar aquí sobre mi párpado inferior a toquecitos de esta manera. Lo colocamos muy bien. Voy a tomar un poquito más y colocamos un poquito más. Tienen que mirar hacia arriba y verán que les va a quedar muy bonita su sombra. Así a toquecitos vamos colocándola. Y listo. Una vez que ya la colocaste. Retiras el exceso nuevamente de la brochita. Y ya nada más tratamos de difuminarla muy bien. Voy a tomar este lápiz de Helden en el tono negro. Es su línea aquí bien pegadita a sus pestañas. Solamente a la mitad. No lo vamos a llevar al principio. Solamente aquí bien pegadita. Con ayuda de una brocha biselada lo que vamos a hacer es tratar de, sin colocar nada de producto, solamente difuminar muy bien de esta manera. Y vamos a llevar el mismo color negro de lápiz acá al final de nuestra V externa. Y es lo único que vamos a hacer. Voy a tomar este lapicito blanco de la marca de GK True Liner. Y voy a delinear la línea de agua de la parte de abajo de mis ojos, de la parte inferior. Con la ayuda de mi enchinador, ya solamente voy a enchinar mis pestañas. Comienzo enchinando en la raíz. Voy a subir y enchino un poquito en medio. Y ya un poquito al final de mis pestañas. De esta manera te van a quedar tus pestañas bien chinitas, bien rizaditas. De máscara de pestañas voy a utilizar esta máscara de pestañas de Bisú en el color negro. Y es una máscara de pestañas a prueba de agua. Voy a colocar aquí en la raíz de mis pestañas. Y voy a ir subiendo el producto hasta colocarlo de esta manera. Miren que bonito deja las pestañas, esta máscara de pestañas. Y también voy a colocar aquí un poquito en mis pestañas inferiores. Y bueno, este ha sido el video del día de hoy. Espero realmente que les haya gustado mucho. Les mando demasiados besos, cuídense mucho. Y nos vemos pronto en un próximo video. Bye. Bye.